Estamos de regreso. Mi café hoy está especial. Voy a empezar con este Glow Tonic de Pixi a preparar mi piel. Voy a usar muchos productos de Pixi hoy. No es porque me haya patrocinado ni nada bueno fuera. Porque genuinamente me gusta Pixi y tengo unos productos nuevos de Pixi. Voy a empezar primero por los ojos porque voy a utilizar hoy este producto de Pixi que tengo unas ganas de usarlo. Nada más he usado este una vez en una clienta y me encantó y me muero por usar esto. Vamos a empezar por los ojos porque usando glitter es un poco... Pues no tiene que ser súper messy pero prefiero no tener tanto cuidado y ya después hacer el rostro. Es un poquito hacer trampa, maybe. Pero who cares. Sí tenía algunos profesores, me acuerdo en la escuela, que decían de que hacer eso es como que básicamente trampa. Pero se me hace como que algo inteligente, o sea, ¿qué más da? Voy a agarrar ahora este... Es un shade pick, o sea, es una sombra en cremita, está ya lo usado, está padrísima. Voy a aplicarlo solamente aquí cerquita de la línea de la pestaña, así. Y después con una brochita me voy a ayudar para difuminar esto. Y con este tipo de brochita que es de cabello sintético, voy a comenzar a difuminar esto. Brilla increíble esta sombra. Y no estoy agarrando casi nada de lo que tengo cerca de la línea de la pestaña, sino lo que es como en el exterior. Difuminarlo un poquito hacia afuera. Acárate todo el tiempo que necesites porque esta parte es importante, como que dejar bien la base. Ya que está así, también me gusta ver como que hace enfrente. Y asegurarme que la forma me guste con los ojos abiertos. Porque mi párpado está levemente caído, o sea, algo de nada. Pero sí, me quiero asegurar que se vea un poquito la sombra así. Ahora con este lápiz de Bisú, es un café muy, muy, muy oscuro. Es el tono, solamente se llama café. Voy a aplicármelo aquí en el exterior. De esta manera. No lo voy a extender mucho hacia afuera porque ahorita lo voy a difuminar. Y lo voy a pasar un poquito por debajo. O sea, por la línea de agua. Estos son waterproof, entonces se van a secar rápido. Así que difumina lo más rápido que puedas. Voy a agarrar un pincel como este y voy a empezar a difuminar. Y así se va a ver la diferencia de este ojo con este. Aquí tiene más profundidad. Simplemente vas a tener que ver así enfrente para asegurarte que sí va a estar el ojo de este lado. Voy a sellar este lápiz que sí se va a secar solo, pero me gusta además añadirle un poquito de sombra con un tono café muy oscuro. Voy a agarrar esta paleta de Wet n Wild y con este tipo de brochita que es un poquito precisa. Voy a agarrar este café que es súper, súper oscuro. Y voy a empezar a sellar. Y me voy a enfocar un poquito más en esta parte. Bueno, ya sí se están viendo los ojos. No hay pestaña solamente en la sombra. Lo que está haciendo es que el ojo se vea como que para arriba. Este es el primero. Se ve así. Vamos a pasar a este tono. Se se ve. ¡Wow! Vamos a la parte de arriba. ¿Es el mismo o es otro? Déjenme lo veo de cerca. Ligeramente distinto. Ok, ya viéndolo bien, sí son distintos. Uno tiene como que un tono más bronceadito y uno como más verdecito, clarito. Ahora vamos a este. Este ya luce y es hermoso. Lo voy a poner aquí. ¡Wow! ¡Ven eso! ¡Ay! Creo que esto es lo que más me gusta en el maquillaje. Que todos los productos que pueden existir, mientras tengan así brillos... ¡Ay, wow! ¡Qué difícil! Pero ya me decidí por usar este arriba y este lo voy a poner un poquito de un toque abajo. Voy a agarrarlo con el dedo porque siento que es la mejor manera de aplicar este tipo de productos. Y voy a empezar a aplicarlo. Me lo estoy aplicando nada más en esta parte. Así a toquecitos. O sea, no estoy deslizando. Esto es lo que hace que a mí me encanta el maquillaje, by the way. Entonces es este que me puse. Así se ve. Voy a utilizar el mismo delineador que utilicé aquí. Y lo voy a aplicar solamente en esta parte, pero por afuera. De momento no sé si quiero delinearme por dentro. Vamos a ir viendo. Hago mucho eso de hacer algo y ir poco a poco porque no estoy segura. Como que el look me lo va a ir pidiendo. Y voy a volver a utilizar el mismo de Pixi Beauty. Y solamente lo voy a llevar esto de aquí hasta acá. Y esto sí lo quiero bajar bastantito. Quiero como que se vea muy ahumada la parte de abajo. No me importa bajar esto mucho porque voy a apenas aplicar el corrector y la base y todo eso. Entonces puedo limpiar después. Es lo bueno de hacer los ojos primero y ya después tu vas. Y para esta siguiente parte voy a agarrar este y este. Ya sé que había dicho que no me iba a agarrar este, pero no puedo. En una brochita como esta que es muy de detalle. Lo voy a aplicar en donde está mi pupila más o menos. Entonces voy a ver hacia enfrente. Y creo que de ambas maneras me gustan. O sea, aquí sí resalta bastante. Pero si quisieras que sea nada más como que la parte de arriba lo que da el boom. También me gusta mucho esta parte porque sí tiene brillo. Y ya es nada más como que aquí más oscuridad. Y aquí la luz. Pero bueno, voy a hacerlo más como este porque quiero usar casi que todos los colores. Pues ningún delineado le voy a añadir porque siento que ya es suficiente. Nada más me voy a enchinar bien las pestañas y me voy a poner rímel. Para el corrector voy a agarrar esta brochita sintética y un poquito más de corrector. Y voy a empezar a limpiar en esta parte. Pero con mucho cuidado de no llevar el corrector muy hacia arriba. Solamente como que lo voy a depositar donde quiero. Voy a ver hacia enfrente. Y así ya lo voy a llevar hacia arriba. Porque limpiando un poquito. Sellando y sellando. No voy a arrastrar nada porque no me quiero llevar ningún producto. Si no, a toquecito. Voy a utilizar este de Adara. Y voy a sellar este corrector. Así. También todo a toquecito. Voy a hacer un poquito de contour. Y voy a utilizar este Cheek Gel. Y sale así. Este pigmenta bastante. Entonces solo voy a utilizar esta cantidad nada más. Y con una brochita como esta. Lo voy a agarrar y me lo voy a aplicar aquí. Esta parte no la he sellado con polvo. Solamente debajo de los ojos. Quiero que me dé un flush. O sea, así como que un colorcito. Pero súper natural. Y que se funda con mi base. Le voy a añadir un poquito de bronzer. Y en la parte alta aquí. Este highlighter. Este es de Pacifica. También es una marca vegana. Clarity free. Y me lo voy a aplicar aquí. Y este es el look final. Podría añadirle algo en la línea de agua. Pero temo arrepentirme. Así que lo voy a dejar así. Estos son los tonos de la paleta. Y se ve. No le hice absolutamente nada a mi cabello. Pero es que me tardé mucho en este look. Porque estaba disfrutando. No disfruté demasiado de este maquillaje. Hacerlo. No tiene nada de pestañas justizas. No tiene un delineado. O sea, en realidad es muy fácil de hacer. Porque los productos que utilicé. Son muy sencillos de trabajar con ellos. Pero yo sí les recomendaría utilizar. Algo cremoso debajo de este pigmento. Porque no se cayó nada. Entonces me encantó. Hice un pequeño, pequeño cambio. Nada más le añadí este tono. Este es como un verde súper oscuro. De Bisú. Y siento que se ve mejor así. Como que le daba más intensidad a la mirada. Literal nada más por dentro de la línea de agua. Y ya. Eso es todo. Vean cómo brilla. Ahorita creo que este es mi producto favorito. Y sorry por el horrible sonido que tengo. Voy a intentar mejorar eso. No sé cómo. Pero vean cómo brilla esto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial súper fácil. Abajo voy a dejar más o menos todo lo que usé o lo principal. Y gracias por ver esto.